En este mes vamos a sumergirnos nuevamente en las profundidades de la selva de Brasil. Con mucho respeto y cuidado para que ellos respondan a nuestra petición. Así que escucha con atención toda la oración y prepárate para que tu petición sea oída. Hola, bienvenidos a Amor Amor. Amor, hoy os traigo una bendición especial para el amor, acompañada del poder del presto velo, sabio y protector. Este ritual utiliza la fuerza de las plantas para crear un escudo mágico alrededor de nuestras relaciones. Así que, si buscas fortalecer y proteger tu amor, este es el lugar perfecto para ti. Comencemos. Hoy nos centraremos en un conjuro poderoso que nos ayudará a unir y proteger nuestro amor. Vamos a necesitar Antes de empezar, encendemos una vela blanca para purificar el ambiente. Y atraer energías positivas. Ahora toma las rosas rojas y despéjalas, pétalo por pétalo, depositándolos en un círculo alrededor del cuarzo rosa. Mientras haces esto, recita. Por el poder del preto velo y la naturaleza, que este amor florezca en eterna belleza. Con pétalos de rosa, el camino adornamos, y con cristales y hierbas, nuestras almas atamos. A continuación, esparce la banda y albaca sobre los pétalos, fortaleciendo la protección y la armonía. Visualiza cómo tu relación se fortalece y se llena de paz y amor duradero. Oh preto velo, sabio guía espiritual, con tu luz ancestral, vena este ritual. A través de las plantas tu poder manifestamos. En este círculo sagrado, el amor eterno, clamamos. Guarda nuestras almas de las sombras del desencanto. Con cada hoja y cada flor, fortalece nuestro manto. Que la albahaca disipe las peleas y el rencor, y la lavanda suavice el dolor con su olor. Que las rosas rojas aviven la pasión ardiente, y el cuarzo rosa nos una fuertemente. Por las bendiciones que de ti recibimos, en tu sabiduría y amor infinito, confiamos. Escucha nuestro ruego, oh preto velo querido. En este conjuro, nuestro amor es renacido. Por las sendas del tiempo, juntos caminaremos, y bajo tu protección, siempre, siempre nos amaremos. Espíritus de la tierra, escuchen mi voz. Protejan este amor, fortalezcanlo, para nosotros. Que este conjuro nos una más allá del tiempo. Con la bendición del preto velo, sellamos este sentimiento. Mientras dices estas palabras, visualiza una luz brillante, que envuelve a ti y a tu ser amado. Sellando el conjuro con energía positiva, y amorosa. Para finalizar el ritual, toma la vena blanca, y deja que se consuma completamente. Simbolizando la luz que protegerá vuestro amor. Guarda el cuarzo rosa en un lugar especial de tu hogar. Como un recordatorio del compromiso y la protección que has invocado hoy. Este conjuro y los elementos que hemos utilizado, están cargados de tu intención y del poder espiritual del preto velo. Realiza este ritual con respeto y amor. Sentirás como tu relación se fortalece y florece protegida. Así será. Gracias por unirte a este ritual en Amor, Amor. Recuerda, el amor es la mayor magia de todas. Practiquen este conjuro con fe y verán como su relación se transforma y fortalece. No olviden suscribirse y activar la campanita para más rituales como este. Hasta la próxima. Y ahora, juntos, vamos a repetir la oración para que el ritual sea aún más poderoso. Comencemos. Hoy nos centraremos en un conjuro poderoso que nos ayudará a unir y proteger nuestro amor. Vamos a necesitar Rosas rojas para la pasión Lavanda para la tranquilidad Albaca para la armonía Un cuarzo rosa para fortalecer el vínculo emocional Antes de empezar, encendemos una vela blanca para purificar el ambiente y atraer energías positivas. Ahora toma las rosas rojas y despéjalas pétalo por pétalo, depositándolos en un círculo alrededor del cuarzo rosa. Mientras haces esto, recita Por el poder del preto velo y la naturaleza Que este amor florezca en eterna belleza Con pétalos de rosa el camino adornamos Y con cristales y hierbas Nuestras almas Atamos A continuación Esparce lavanda y albaca sobre los pétalos Fortaleciendo la protección y la armonía Visualiza como tu relación se fortalece Y se llena de paz y amor duradero Oh preto velo Sabio guía espiritual Con tu luz ancestral Vena este ritual A través de las plantas tu poder manifestamos En este círculo sagrado El amor eterno Clamamos Guarda nuestras almas de las sombras del desencanto Con cada hoja y cada flor Fortalece nuestro manto Que la albahaca disipe Las peleas y el rencor Y la lavanda Suavice el dolor Con su olor Que las rosas rojas aviven la pasión ardiente Y el cuarzo rosa Nos una fuertemente Por las bendiciones que de ti recibimos En tu sabiduría y amor infinito Confiamos Escucha nuestro ruego Oh preto velo querido En este conjuro Nuestro amor es renacido Por las sendas del tiempo Juntos caminaremos Y bajo tu protección Siempre Siempre nos amaremos Espíritus de la tierra Escuchen mi voz Protejan este amor Fortalezcanlo Para nosotros Que este conjuro Nos una más allá del tiempo Con la bendición del preto velo Sellamos Este sentimiento Mientras dices estas palabras Visualiza una luz brillante Que envuelve a ti y a tu ser amado Sellando el conjuro Con energía positiva Y amorosa Para finalizar el ritual Toma la vena blanca Y deja que se consuma completamente Simbolizando la luz Que protegerá vuestro amor Guarda el cuarzo rosa En un lugar especial de tu hogar Como un recordatorio Del compromiso y la protección Que has invocado hoy Este conjuro Y los elementos que hemos utilizado Están cargados de tu intención Y del poder espiritual Del preto velo Realiza este ritual Con respeto y amor Sentirás como tu relación Se fortalece Y florece protegida Así será Gracias por unirte a este ritual En Amor Amor Recuerda El amor es la mayor magia de todas Practiquen este conjuro Con fe Y verán como su relación Se transforma y fortalece No olviden suscribirse Y activar la campanita Para más rituales como este Hasta la próxima Amor 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 Gracias por ver el video.